qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo pues miren que aquí estamos con otro vídeo de don jovel todo esto que van a ver acá es un catálogo de lo que él tiene disponible vaquillas de la raza guir por supuesto y como hoy no me quiero meter en problemas no quiero que se enojen conmigo hoy no voy a decir guir lechero hoy voy a decir esta frase más bonita que encontré es raza guir especializada en leche qué les parece raza guir especializada en lechita así es que ya ha dicho eso repito es la clase de razas que tiene aquí don jovel del rancho la esmeralda que ustedes conocen muy bien ya saben que son animales con mejoramiento genético de estos cebuinos o animales o razas cebu se dice y cuando decimos que es una raza especializada en leche recuerden que es un ganado que es una alternativa para mejorar la producción de leche en los climas cálidos como los que tenemos por ejemplo en la mayor parte del salvador así es que están recuerden que tienen mucha rusticidad sirven para hacer o algunos son de resultado de transferencia de embriones o fertilización in vitro y precisamente se les pasa la resistencia la alta adaptabilidad al medio tropical la mansedumbre también para cuando cambien de corral no se estresen mucho pero quiero recalcar también que no vayan a pensar que por ser un animal resistente pues no hay que cuidarlos el de dar el cuido normal que debe tener cualquier ser vivo verdad no piensen que quede a la buena y a ver qué pasa no hay que hay que darles su comidita pero pueden comer el pasto son resistentes enfermedades para que estarlo vacunando verdad esa es la idea contestando algunos comentarios algunos me preguntan si cuando decimos precios nos referimos a dólares estadounidenses pues sí cuando yo doy precios perdónenme sé que nos vende diferentes países y a veces de guatemala lo que pasa que no sé hacer la conversión a quetzales en el momento que estoy haciendo el audio verdad o lempira si fuera en honduras o córdoba sin nicaragua o pesos en méxico verdad entonces cuando yo digo precios son dólares americanos y he mencionado por cierto el que están viendo o el que vieron es gusera también para no dejar pasar la oportunidad es gusera que también maneja don joven no quiero dejar pasar la oportunidad de decir los precios no de cada animal pero recuerden que como estamos hablando de girras a seguir de estas especializadas en leche los precios van a oscilar entre de repente tres mil dólares lo voy a decir así cuatro mil dólares cinco mil dólares seis mil dólares siete mil dólares ahora cada ejemplar individual ya les animo a que pues pueden llamar a cristian no pueden llamar a mí o a un joven verdad por ejemplo mi teléfono es el más 503 78 15 39 17 ya ustedes dicen quiero saber de este animal en específico y con gusto investigamos o pasamos el contacto directamente con don joven para que puedan hacerlo de esa manera así es que estamos y tengo pendiente a hacer un vídeo sobre otras cosas que han estado comentando muy buenos temas muy muy buenos temas y quiero dedicar un vídeo exclusivamente para eso pero este como es un catálogo de animales que están en venta pues ahí lo dejo así de esa manera planteado y aprovechando si alguien tiene ganado ando buscando ganado jer jol un amigo de guatemala me pregunta si tenemos ganado jer jol así que si alguien tiene también comuníquese conmigo para yo también pasar la información bueno dicho eso aquí les dejo el vídeo que lo vean ahí los animales que tiene disponible don joven vamos a estar esperando tanto sus comentarios como sus llamadas a 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